El gobierno anunció el reinicio de las actividades fronterizas con Venezuela. Se acordará una regulación para facilitar el tránsito entre los dos países. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Gustavo Petro anunció, abro comillas, el próximo 26 de septiembre daremos apertura a la frontera entre Colombia y Venezuela. Como primer paso, se reanudará la conexión aérea y el transporte de carga entre nuestros países. Confirmamos el compromiso del gobierno por restablecer las relaciones de hermandad.